Ah, pero qué linda, qué belleza. Yo, por ejemplo, fíjate que como he estado tomando sol, otra de las cosas que hago, déjame ver si esto lo puedo abrir, es como aloe vera, porque tomo mucho sol y refresco mi piel en la mañana, eso también lo hago. Ahorita en Miami el sol te broncea hasta cuando sales a la calle. Entonces, yo otra de las cosas que tengo dentro de mi rutina es echarme esta cremita que es aloe vera, es puro aloe vera después de bañarme. Divina, divina, divino. Qué bueno leer que tú te levantas, te tomas tu café, una ducha y estás pendiente de mi historia. Qué belleza, ustedes son una cosa bella, ¿ustedes sabían eso? Son una cosa bella.